A, B, C y D Entonces, yo tengo que hacer una ecuación para el hidrógeno ¿Qué pasa? Que aquí hay más átomos, pero al final lo mismo No sé hasta qué punto que haya más átomos lo hace más fácil Para mi gusto es más fácil Te voy a hacer como lo hago a los niños, la línea del amor Entonces, ¿cuánto hidrógeno hay aquí? 2A ¿Y aquí? Azufre, mamón, azufre 1 1 no 1A Ah, que me duele ¿Y aquí? Ahí también 1C Muy bien Oxígeno, el oxígeno, bueno, aquí es fácil 4A 4A, ya aprendía Ahora lo aplaudimos, ¿vale? En el otro también 4C No, hombre Es que lo que yo quería hacer es así, que era muy difícil Al final aprendenme No, aplaudí ¿Cuántos sodios hay? ¿Cuántos sodios hay? 1B 1B ¿Y aquí? 12 12 Al final aprende ¿Y cloro? Y ahora empiezo a tirar del hilo A vale 1 Esto es lo real ¿Vale? Porque yo lo valgo Ponerlo aquí Porque yo lo valgo Y ahora tengo que empezar a tirar del hilo Digamos Si A vale 1 Yo ya puedo sacar de aquí Que D es 2 por 1 2 También si A vale 1 Puedo sacar que C vale 1 Ya vamos por más de la mitad Hemos sacado 3 de 5 Ya tengo la C y la D De aquí podría sacar la C otra vez Pero ¿por qué la voy a sacar? No me sirve Claro Puedo sacar la B ¿Por qué? Porque B es 2C Y C ya la tengo Y como me falta Ya está Ya tengo las 4 Entonces el resultado es que aquí tengo que poner un 1 Aquí un 2 Un 1 Y un 2 Aquí no es tan difícil Ya te digo Te voy a poner con 4 Con 5 moléculas como muchas O tardar 3 minutos O tardar 3 minutos